Soy Livers, el día de hoy les voy a presentar un artesano que hace ollas de barro para que se preparen un molito, un arrocito rico, rico. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oiga, don Alfredo, a ver, cuénteme usted, ¿desde cuándo se dedica a hacer estas ollas de barro? Desde mi infancia, desde los siete años. Así que desde chamacón empezó. Eso sí. ¿Y quién le enseñó? ¿Cómo llegó? Mi padre, mi abuelo, por necesidad de la pobreza, le entramos al trabajo sin estudiar nada. Pero entonces usted siempre se ha ganado su dinerito, ¿no? No, es que es muy poco lo que se gana, muy poco. Por eso desde niño, pues, sí gané. Oiga, ¿y más o menos cómo es el proceso para elaborar una olla o cazuela? Ah, ¿cazuela? Pues se hace una tortilla de barro y en el molde se forja. O sea, nosotros hacemos copinar en el molde y luego se copina bien y se saca el sol para que se ore y luego se voltea el molde para que endurezca y se termine. Todo parece muy fácil, pero no creo que sea así, ¿verdad? No, no, porque el que tiene que saber algo de eso, no cualquiera lo hace. ¿Y usted se lo va a heredar a sus hijos, nietos, bisnietos, a una novia o algo? No, ninguno. Porque ya mis hijos estuvieron en su carrerita y ya no saben hacerlo, pero ya no se dedican a esto. A ver, entonces me contaba, ¿qué onda con la tortilla o qué? Sí, se hace una tortilla de barro, así como esta. ¿Y también se la come? Se la va a comer el molde. Yo no. ¿Y entonces después de esa tortilla, qué? Se pone en el molde, miren, es cuando se la come el molde. ¿Qué opinas? Le digo, había 60 alfareros, pero ya nomás cuatro. Se acabó esto, ya no es negocio. ¿Por qué ya no es negocio? Pues porque ya no se vende. La gente deberíamos de valorar más el trabajo de nuestros artesanos, ¿no? En lugar de comprar así cosas chinas. Eso sí, el aluminio, el plástico y todo eso vino a acabar con todo esto. Y además los guisados saben más ricos, ¿no? En ollas así. Sí, sí, mi esposa todavía los guisa en ollas de barro. El molito que hace es bien sabroso y en azuela molera de barro. Luego me invita, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya pasó la fiestecita esta semana. Si no, sí, sí le invitábamos, ¿cómo no? Muchísimas felicidades, por el trabajo que hace tan bonito. Gracias. Bueno, ya hizo una tradición aquí. Nosotros regresamos al foro de Sale el Sol y esperamos que encuentre el amor, ¿eh? ¡Ay, ojalá! Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.